Le damos la palabra entonces a Víctor Jacobzinski, de Ciezas-Milco. Muchas gracias a Carmen por haberme invitado a esta mesa de estudiador para mostrar con ustedes. Voy a leer mi presentación para invitarnos tantas modelos que vienen desde la periferia. Además, el objeto de esta presentación es el libro Antropología del Mundo, Transformaciones Disciplinarias dentro del Sistema de Poder, editado por Gustavo Descubreiro y Arturo Escobar. El libro apareció publicado en inglés en 2006, bajo el título original, World Anthropology and Disciplinary Transformations Within the Systems of Power. Tomando en cuenta el hecho de que si es así, cuando el Grand Foundation contribuyó a su rápida edición castellana, nos percatamos de la importancia que el libro tiene para el público antropológico de México y otros lectores latinoamericanos. Carmen Bueno, en su reseña, al original dijo que era una obra que el antropólogo debería leer. Virginia García Costa considera en su presentación al libro que la obra es una convocatoria al diálogo en las antropologías de su obra. Comparto la opinión de mis colegas acerca de este libro. Creo que es una obra importante y tiene muchos méritos. Aprendí de ella algo que es difícil aprender en un libro clásico de antropología, a saber, cómo uno puede hacer la antropología política de la antropología, no siempre política. Aunque el enfoque presentado por los autores no es el único posible, su mérito más importante es que invita a la discusión crítica con él. El ámbito académico es por definición una arena de debate, un espacio donde estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Empezaré con presentar el contenido principal de la obra. Imaginemos un sobrevuelo, horror pasando por los cielos del mundo, emprendido desde la altura de los dos conceptos claves que sirven a todos los autores como el punto de referencia. Relaciones de poder y dualidad centro-periferio. Más adelante me enfocaré en la evaluación crítica del avión para llegar a algunas conclusiones más bien terminales. Gustavo Luis Ribeiro y Arturo Escobar escriben en el prefacio del libro que éste es una contribución a la articulación de antropologías diversificadas que sean más conscientes de las condiciones sociales, epistemológicas y políticas de su propia producción. Para lograr este fin, nuestro libro tiene dos propósitos interrelacionados. Primero, examinar de manera crítica la disaminación internacional de la antropología como un conjunto de discursos y prácticas occidentales en transformación dentro y a través de los campos de poder nacionales e internacionales. Y segundo, contribuir al desarrollo de un paisaje de antropologías plural que sea menos definido por las hegemonías metropolitanas y más abierto al potencial heteroglósico de la globalización. Al aplicar la noción de Wallenstein, de sistema mundo, donde las partes están conectadas en un todo diversificado por relaciones desiguales del intercambio de los bienes, servicios y poderes, a la investigación de la naturaleza de las ciencias sociales y la academia, se sugiere que éstas también se encuentran estructuradas por las relaciones de poder y por la expansión capitalista eurocéntrica. Este argumento se repetirá una y otra vez a través del libro. Su gran ventaja es que organiza los capítulos e invita a los autores a reflexionar sobre la situación de la antropología en sus espectros países. En estas breves historias de las antropologías mundiales se contraponen, por una parte, las antropologías periféricas y las antropologías del sur a la antropología dominante del centro y del norte, y por la otra, se pone de manifiesto la desgarra de tensión entre los intereses por el Volkskunde, o sea, las antropologías que estudian afuera del país, y Volkskunde, o sea, las que estudian adentro, entre nacionalismo e internacionalismo, entre lo local y lo global. Estas excursiones históricas por varios continentes y países constituyen un tour entre las nubes y lo olvidable del libro. Las antropologías del mundo no son recuerdos. Con Shiri Yamashita miramos a la antropología japonesa que nació incidentalmente en 1884, cuando un grupo de jóvenes académicos formó un taller, cuyo propósito era descartar la hipótesis de Edward Morse de que en el antiguo Japón se practicaba el canibalismo. Volamos con Nikolai Bakhtin sobre Siberia para ver las desastrosas consecuencias del colonialismo ruso, no solo para los grupos territoriales de Siberia, sino también para la escritura etnográfica local. Como observa Bakhtin, esta última no solo sufre un atentado contra su narcístico monopolio, sino que, al tragar su orgullo, entra en un diálogo enriquecedor con sus colegas occidentales. De Siberia nos desviamos hacia China y acompañamos a Josephine Smart, que resalta el afán con que los chinos se liberan de la tradición japonesa, soviética y nacionalista local para desembocar en un nacionalismo equilibrado bajo la influencia intelectual de Europa, USA y Hong Kong. Con Esteban Trots hacemos una escala en México para caminar por la tierra desde la historia de la aculturación inducida de los indígenas mexicanos, indigenistas mexicanos Manuel Gamio y Aguirre Beltrán, hasta las profundidades del nuevo México indio, descubierto por Guillermo Bonfil Batalla y otros indianistas, espeleólogos. De México, llegamos incansablemente a Francia, ubicada en el continente europeo. Guiados por Eduardo Archetti, evitamos felizmente la arrogancia de los funcionarios de Air France y nos sumergimos en los romances exóticos o las vinientas de Lévi, Rue, Marcel, Rue, Michel, Lévi, Lévi-Strauss, para descubrir Homo Hierarchibus de Luis Dimon y sus analificaciones más refrescantes en la India y Brasil. En el viaje por España, sufrimos junto con Susana Narotsky y los autores por ella citados, Hertzberg Moreno y Llobera, las terribles turbulencias producidas por el trabajo de la estructural funcionalista, Peter Ibers, según el cual, los andaluces son los mentirosos más grandes que han encontrado, el que dio impulso a la creación de una respuesta antropológica local de golpe nacionalista. De ahí nos guiamos hasta África, acompañados por la voz quejumbrosa y de mistificadora de Pabu Chokin Kui, quien acusa la antropología africanista occidental, de los enfoques miopes y colonialistas, además de conserva que África de hoy se volvió parte del sistema mundo, lo que condujo a los intelectuales africanos a la abolición de la antropología y su transformación en historia social africana y sociología de la historia. Nuestro túl da otra vuelta inesperada de África hacia las islas británicas. Erra Berlund nos explica las vicisitudes de la antropología británica, que no solo cuestiona el papel de la vaca sagrada de la antropología, que es el concepto de la cultura, sino además empieza a antropologizar, con Stratham y Harvey, a los que antaño habían antropologizado al mundo entero. Del Reino Unido prendemos el vuelo al Perú, situados en el continente sudamericano, para acompañados por el marisol de la cadena, deslizar nuestra mirada del índice mismo racista, la ortodificación, hasta la teoría aplicada al estilo de Ergul y Maurice Godelier, para finalmente desembocar en todas las sangres de José María Arguera. A continuación, nos recoge Sandy Toussaint y nos lleva a Australia. El recuerdo más amargo de ese sobrecuerdo es la historia de litigio, de los yorta yorta, el que terminó con un extraño fallo del juez. Según el juez, los yorta yorta habían cambiado sustancialmente sus usos y costumbres, y por eso cualquier reclamo del pueblo yorta yorta debe ser rechazado. Ese veredicto mostró, por un lado, una indolencia de los antropólogos quienes se habían opuesto a la sentencia, y por el otro, puso de evidencia una vieja verdad que conviene más ser un antropólogo que un aborigen. En la siguiente excursión nos acompaña el antropólogo hindú, Shif Bisbanata, quien insiste en las dificultades que enfrentan aquellos antropólogos indios que desean alejarse desde el centro establecido en London School of Economics. Bisbanata reflexiona acerca de un paisaje discrepante en el cual la selva de la antropología mística de la aldea gandiana se choca contra el desierto de la antropología cientificista de corte leninista o una sociología comparativa de Delitz School of Economics, representada por Sen y Chacabaldi. Antes de eternizar, llegamos a Brasil, por donde nos guiará Otario Velo. El autor nos sitúa, en el corazón del debate, entre distintos intentos de construir diferentes pictografías de la tristeza. Resulta que Brasil también ha sido objeto de orientalismo, no sólo por parte del occidente, encarnado en la arrogancia de un tal Paul Ranino, sino también por parte de los antropólogos brasileños que el espíritu vea entre los intereses de clase, modernidad cosmopolita importada y una y otra construcción de la nación. La conclusión es irónica. En los tristes trópicos habitan los tristes antropólogos. Llegó la hora de aterrizar. Esta te exige mucho más cuidado por parte del piloto, Johannes Fabian, que hace interrogantes irreverentes acerca de la propuesta de la antropología del mundo. El aterrizaje consta de jalar válvulas en forma de preguntas. ¿Quién representa la antropología? ¿Cuándo se hizo el estudio? ¿Dónde se lo hizo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Y entonces. La mención de todas las preguntas, menos la última, tiene el carácter de la hemotécnica. Nunca debemos olvidar que hay que hacerlas. En la respuesta a la última, el autor dice que el concepto de antropología del mundo es flotante, lo que quiere decir, en primer lugar, que nunca debemos perder el objetivo final, que es comprender y promover prácticas que disputen demandas hegemónicas basadas en el poder, más que en la autoridad, demandas que siempre confunden su mundo con el mundo. Y en segundo lugar, la antropología planetaria debe ser realizada a través de antropologías, cuyas relaciones entre cada una no sean ni jerárquicas ni hegemónicas. Ahora viene la última parte, que es una discusión crítica. Parece que ya aterrizamos, pero no es el final del tour. El último capítulo nos regresa al primero e invita a participar en el debate. ¿Valió la pena volar? ¿Cómo se presenta el estado técnico de nuestro avión? ¿Podremos repetir el vuelo bien atendidos y sin turbulencias? Estas preguntas nos remiten a las críticas posibles de los aspectos teóricos y conceptuales presentes en el proyecto. En primer lugar, proponga hacer un chequeo del motor en nuestro avión. Dos conceptos claves requieren un estrupuloso escrutinio, tanto en la cita con la cual empezamos nuestro vuelo, como en la que lo que cerramos, aparece el concepto de relaciones de poder y tras ser una tesis aparentemente descriptiva. En las palabras de Gustavo Linscribeiro y Arturo Escobar, la antropología es un conjunto de discursos y prácticas occidentales en transformación dentro y a través de los campos de poder nacionales e internacionales. Estos presupuestos se toman de mano de otro concepto de suma importancia, la actualidad centro-periférico. Parece que la argumentación es la siguiente. Todo lo que forma parte de la teoría y otros resultados del pensamiento humano, incluyendo las antropologías, está envuelto en las relaciones de poder. Segundo, las relaciones de poder se dan cuando un todo más grande está compuesto de las relaciones desiguales entre sus partes. Tercero, la desigualdad, consiste en que unas antropologías están situadas en el centro, mientras que otras en las periferias. ¿Es esta argumentación correcta o no? Lamentablemente no puedo dar respuesta a esa pregunta. La respuesta depende de lo que entendemos por poder y centro-periférico. Observemos que, como dice la proposición segunda, los dos conceptos están emparentados y no pueden separarse. Hablamos sobre la hegemonía o relaciones de poder cuando hay partes subordinadas y subordinantes, cuando alguien manda y algún otro obedece. La imagen de esa desigualdad consiste en imaginarnos la relación entre el centro y el periferio. El centro manda al periferio obedece. Esta imagen es muy poderosa y nos tiene cautivos. Como aseveraban los autores, la gran inspiración a las antropologías del mundo no viene de la antropología, sino de la economía política. Emmanuel Wallenstein, con sus nociones de sistema mundo y dualidad centro-periferio. Recordemos que la teoría de Wallenstein sostiene que el sistema mundo capitalista posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados a los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales se adornen los países centrales a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. Los autores del libro deben de convencernos que en el desarrollo de la antropología se presenta una relación así. ¿Pero qué serían materias primas y la industria, en el caso de la antropología? Parece que nuestra duda carece de fundamentos. Todos conocemos la condescendencia por la cual los antropólogos del centro tratan a los de las periféricas. El caso de Aramino, en Brasil, es un ejemplo modelo. Pero los agro, Clifford, Escobar, provienen del mismo centro o han permanecido en él por largos rastros. Si ellos no son condescendientes, y Aramino sí lo es, la cuestión se deduce a buenos modales, buena educación, sensibilidad y honestidad profesional y humana, no a las relaciones de poder en ese centro de las periféricas. Todos sabemos lo que nos recuerdan incansablemente los autores. La antropología clásica surgió y se desarrolló en los países colonialistas e imperialistas. Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Pero el problema de Génesis no explica y no describe bien el carácter de la disciplina. Si la antropología es el hijo y el colonialismo padre, la pregunta que surge es incómoda. ¿Qué tanto de padre, aparte de su apellido, heredó el hijo? Marinovsky es un buen candidato para ser considerado como un antropólogo clásico. Renato Lozardo lo llama antropólogo imperialista. ¿Pero en qué sentido Marinovsky es imperialista? ¿Acaso él pensó sobre sí mismo en esas categorías? Esto me parece falso. Al leer el famoso diario de Marinovsky nos percatamos que él se consideraba un científico ambicioso, un mal hijo, un mal amigo, un polaco desterrado, un ciudadano del mundo, un tipo lascivo frente a las mujeres trobriandesas, pero en ningún caso un imperialista. Recordemos que en la introducción a los arronautas, Marinovsky considera que los misioneros, comerciantes y administradores coloniales no nos pueden otorgar ningún conocimiento viable sobre la vida de los salvajes. Su interés de esos grupos era convertir, cambiar, sacar algún provecho, controlar y castigar a los nativos. El interés del antropólogo es distinto, el que el conocer. Lo único que no quiso conocer, y en eso estamos de acuerdo con nosotros, del libro era su propio proceso de conocer. No todos los cirujanos, aunque esto les ahorraría gastos, pueden practicar autocirugías. Marinovsky procedía de un país periférico, no central. Tal vez lo que quieren decir los autores se limita a lo siguiente. Si evaluamos el número de los artículos y libros en inglés, y otros idiomas resultará visible en que inglés predomina. Pero imagínate que todas las lenguas vernáculas son oficiales, es perderse en la Torre de Babén. O insultar nuestra inteligencia con el invento de Esperanto. El inglés es la lengua franca en ese mundo, queramos o no. En Europa es la lengua franca como antes del inglés francés, antes del francés latín, antes del latín griego. Ya que Europa conquistó el mundo, les impuso el francés y el inglés como lenguas oficiales. Los adeptos de la antropología han de estudiar inglés al igual que las lenguas de los pueblos con los cuales trabajan. No comparto el lamento por este hecho. Esto es una gran ventaja, más bien que desventaja. Fraser hablaba inglés, no necesitaba aprender polaco. Marinovsky tenía que aprender inglés, por lo tanto sabía algo que Fraser no sabía. El hombre periférico es superior al hombre central porque conoce más que aquel. Aprende sufriendo humillaciones, condescendencias, insultos, se levanta temprano, se acuesta tarde, trabaja, lee, escribe, no tiene dinero para pagar las entrevistas. No las paga, convive con la gente, trabaja con ellos para devolverle sus favores. Se vuelve maduro y fuerte. El hombre central no se esfuerza, se hace infantil, deja de trabajar, no aprende idiomas extranjeros, cae en decadencia. Finalmente, el hombre periférico se vuelve central y el hombre central se transforma en periférico. Vivir en el centro es siempre una maldición. Así por lo menos vemos la historia si seguimos a Hegel y su cabriola entre el amo y esclavo y si seguimos a Nietzsche y su crítica de la civilización cristiana occidental decadente. ¿En qué otro sentido uno puede hablar de antropologías centrales periféricas? ¿Es el mundo académico un espejo del mundo político? ¿Significa lo mismo poder en su acepción política y en las acepciones no políticas? El centro no existe sin la periferia. El centro en la época postmodernista es un centro móvil, permisivo, flexible. Los conceptos tienen que ser flotantes, los artículos tienen que ser dictaminados anónimamente, los estudiosos pueden viajar desde periferias del centro y del centro de la periferia. Los centrales estudian en la periferia y los periféricos estudian en el centro. Como dice bien Yamashita, la posición binaria entre centro y periferia parece estática si uno considera que son dos entidades sustantivas. En realidad, es a menudo difícil determinar dónde está el centro. Por ejemplo, frecuentemente aparece una división de centro periferia dentro del centro mismo. Algunas universidades en los Estados Unidos, el país más fuerte del centro de la antropología podría ser más periferia. De otra parte, la globalización y la comunicación vía internet ha tendido a ser cada vez más van a la oposición centro-periferia. Los vecinos cercanos y las más lejanas partes del mundo están a la misma distancia en el ciberespajo. El centro y la periferia se amalgaban actualmente de complejas maneras. Siguiendo esta autocrítica, pienso que el error más llamativo del proyecto de las antropologías del mundo es no analizar los juegos de lenguaje con las palabras poder, centro, periferia y otros afines. Debido a esta conclusión, se piensa en la academia como una reunión de un parlamento. Se considera el centro y la periferia siguiendo la imagen de la teoría heliocéntrica o la geocéntrica. Da igual porque ambas ofrecen la figura de algún núcleo y lo que gira alrededor de él. La guerra, según Klaus-Sévis, es la continuación de la política con los dos medios, pero la antropología no debe ser la continuación de la política. Si antropología se redujera a esto, perdería todo su encargo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.